El último vagón del tren. Cada año los papás de Martín lo llevaban con su abuelita para pasar las vacaciones de verano, y ellos regresaban a su casa en el mismo tren al día siguiente. Un día, el niño les dijo a sus papás, Yo ya estoy grande, ¿puedo irme solo a la casa de mi abuelita en el tren? Después de una breve discusión, los papás aceptaron la petición del niño. Están parados esperando la salida del tren, se despiden de su hijo dándole algunos consejos por la ventana, mientras Martín les repetía, Ya lo sé, me lo han dicho más de mil veces, ya estoy grande. El tren está a punto de partir, y su papá le murmuró al oído algo que lo marcó para siempre. Hijo, si te sientes malo o inseguro, esto es para ti, y le puso algo en su bolsillo. Ahora Martín está completamente solo, sentado en el tren tal como quería, sin sus papás por primera vez. Admiran los paisajes por la ventana a su alrededor. Unos desconocidos se empujan, haciendo mucho ruido. Unas personas están peleando en otro vagón. El supervisor le hace algunos comentarios sobre el hecho de estar solo. Una persona lo mira con ojos de tristeza, y ahora Martín se siente triste. Se siente solo, se empieza a sentir mal a cada minuto que pasa, y ahora Martín tiene miedo, mucho miedo. Agacha su cabeza, se siente arrinconado y solo con lágrimas en los ojos. Entonces recuerda lo que su papá le murmuró antes de subirse al tren, y recordó lo que puso en su bolsillo. Temblando busca aquel papelito y encuentra una frase que dice, Hijo mío, estoy esperándote en el último vagón del tren. Ven para acá. Así es la vida. Debemos dejar ir a nuestros hijos, debemos confiar en ellos, pero siempre tenemos que estar en el último vagón vigilando por si tienen miedo, o por si se encuentran obstáculos y no saben qué hacer. Tenemos que estar cerca de nuestros hijos mientras sigamos vivos, y los hijos deben estar cerca de sus padres mientras estén vivos. No importa los años que tengas, tú siempre necesitarás de tus padres. ¡Gracias!